Cumbia, nena, con más sabor, si era amar, azul Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vanas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans de Amar Azul, con mucho amor Cumbia Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos, sueño con el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vanas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Me borro con tu vecina Me borro con tu vecina, me borro con tu vecina Me borro con tu vecina, me borro con tu vecina Me borro con tu vecina Cumbia nena, esto es para vos, Rosalía con mucho amor Todo me parece triste y no puedo dejar de pensar En tus ojos y en tu sonrisa, que ya no volveré a ver jamás Para mí todo era un sueño, un sueño hecho realidad Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Tomo por olvidarte, nada más Todo me parece triste y no puedo dejar de pensar En tus ojos y en tu sonrisa, que ya no volveré a ver jamás Para mí todo era un sueño, un sueño hecho realidad Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Sí, mira, tu mujer me encanta, loco Quiero confesarte amigo mío, no tomes a mal lo que te digo Es que tu mujer me vuelve loco Me fue enloqueciendo poco a poco Pero tú no sabes Cómo se menea tu mujer, ay cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Cómo se menea tu mujer, ay cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Esto sigue sabores, claro que sí, es amargo ¡Azul! Quiero confesarte amigo mío, no tomes a mal lo que te digo Es que tu mujer me vuelve loco, me fue enloqueciendo poco a poco Pero tú no sabes Como se menea tu mujer, ay como ella mueve la colita Como se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Como se menea tu mujer, ay como ella mueve la colita Como se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Y como dice Río Mayo, la voz, cumbia Cumbia Lina En una noche de fiesta, cuando te conocí Ahí estabas bailando y me enamoré de ti Y todos te miraban, se morían por vos Tú no eras una niña, solo eres un varón Esa chica yo creí que era mujer Y es su nombre, yo no sé qué voy a ser Esa chica yo creí que era mujer Y es su nombre, yo no sé qué voy a ser Esto sí que es sabor, y como dice Claudio Suárez Cumbia A ver cómo lo goza el amigo Gonzalo En una noche de fiesta, cuando te conocí Ahí estabas bailando y me enamoré de ti Y todos te miraban, se morían por vos Tú no eras una niña, solo eres un varón Esa chica yo creí que era mujer Y es su nombre, yo no sé qué voy a ser Esa chica yo creí que era mujer Y es su nombre, yo no sé qué voy a ser Y es su nombre, yo no sé qué voy a ser Y esto es amar azul Este es el nuevo polvito que te quiero entregar Para que alejes tus penas y mates tu soledad Mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste en sonrisa transformaré Misiones 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 Para que aleje tus penas y mate tu soledad Un mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste en sonrisa transformaré Ven amor voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Ven amor voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Y Emiliano, ya se fue Cumbia, nena Con más amor será amar azul Lo que no, esto es para vos Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Vaya un saludo grande para el amigo Junior Les gano con mucho amor Cumbia ¡Ah! Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Alicia Un melena con más sabor llega a amar Azul Azul Si sales a caminar A la noche Si sales a caminar Seguro te emborrachas Seguro te emborrachas Recorriendo los boliches A la noche Recorriendo los boliches Mis penas quiero olvidar Mis penas quiero olvidar Mis penas quiero olvidar Un licor y una cerveza Quiero tomar Me poné de la cabeza Un licor y una cerveza Hasta delirar Un licor y una cerveza Me poné de la cabeza Un licor y una cerveza Quiero tomar hasta delirar Sales a caminar, a la noche, sales a caminar Seguro te emborrachas, seguro te emborrachas Recorriendo los boliches, a la noche, recorriendo los boliches Mis penas quiero olvidar, mis penas quiero olvidar Un licor y una cerveza, quiero tomar, me pone de la cabeza Quiero tomar, un licor y una cerveza, quiero tomar, hasta delirar Un licor y una cerveza, quiero tomar, me pone de la cabeza Quiero tomar, un licor y una cerveza, quiero tomar, hasta delirar Cume a nena, explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero, explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero, porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Dile tú, que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender, que ya se da cuenta, que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mi Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar, no encontraba más consuelo que pudiera calmar Tan que conocí un amor, amor tan puro y sensual, que todo me hizo olvidar y así no pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero, porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Dile tú, que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender, que ya se da cuenta, que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mi Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual Y que todo me hizo olvidar y así yo pude calmar Mi dolor Mi dolor, mi dolor, mi dolor Mi dolor Cumbia nena, esto es amar Azul Esto es para vos, Galeta Olivia, con mucho amor eh ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pal baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica, me enamoré De esa chica, me enamoré Me fui pal baile y me enamoré Me fui pal baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita, me mató Yo me enamoré De esa chica, me enamoré 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 Yo me enamoré Me dejaste una mañana Tan solito aquí en mi casa Tan solito aquí en mi casa Yo que tanto te quería Y hoy te vas como si nada Loca Loca Te vas como si nada Que se está volviendo loca Dime lo que está pasando Por culpa de tus caprichos Me la paso ratoneando Vos sos loca Vos sos loca Vos sos loca Tu locura me hace enloquecer Vos sos loca, mujer Vos sos loca Y yo me vuelvo loco Vos sos loca Tu locura me hace enloquecer Vos sos loca, mujer Vos sos loca Y yo me vuelvo loco también Me dejaste una mañana, tan solito aquí en mi casa Yo que tanto te quería, y hoy te vas como si nada Que se está volviendo loca, dime lo que está pasando Por culpa de tus caprichos, me la paso ratoneando Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer, vos sos loca, y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer, vos sos loca, y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer, vos sos loca, y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer, vos sos loca, y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca, vos sos loca, nos sos loca, tu locura me hace enloquecer Cumbia, lina, y como dice amar. Me enamoré, cariño yo de ti Sin ti no sé vivir, ay cariño mío No sé qué hacer si ya me enamoré Y ya me acostumbré a estar contigo Me enamoré, cariño yo de ti Sin ti no sé vivir, ay cariño mío No sé qué hacer si ya me enamoré Y ya me acostumbré a estar contigo Y sin tu amor, cariño yo me mataría Sin tu amor, vivir yo no podría Sin tu amor, cariño yo me mataría Sin tu amor, vivir yo no podría Sin tu amor, no puedo vivir Me enamoré, cariño yo de ti Sin ti no sé vivir, ay cariño mío No sé qué hacer si ya me enamoré Y ya me acostumbré a estar contigo Me enamoré, cariño yo de ti Sin ti no sé vivir, ay cariño mío No sé qué hacer si ya me enamoré Y ya me acostumbré a estar contigo Y sin tu amor, cariño yo me mataría Sin tu amor, vivir yo no podría Sin tu amor, cariño yo me mataría Sin tu amor, cariño yo me mataría Sin tu amor, vivir yo no podría Cumbia nena ¿Cómo dice? Mi amor Sueño de estar contigo Sueño todas las noches Noches que no volverán Para mí fue solo un sueño Para mí fue solo un sueño El haberte conocido Pero sé que tú volverás Yo quiero tu cuerpo morena Besarlo con mucha pasión Tener tu cuerpo y tu cariño Es lo que más quiero Fue solo un sueño Fue solo un sueño de amor Fue solo un sueño Fue solo un sueño de amor Fue solo un sueño de amor Quiero tu cuerpo, sabes Polina Sueño estar contigo Sueño todas las noches Noches, noches Noches que no volverán Noches, noches que no volverán Para mí fue solo un sueño El haberte conocido Pero sé que tú volverás Yo quiero tu cuerpo morena Besarlo con mucha pasión Tener tu corazón Tener tu cuerpo y tu cariño Es lo que más quiero Fue solo un sueño Fue solo un sueño De amor Fue solo un sueño Fue solo un sueño De amor Fue solo un sueño Fue solo un sueño De amor Gracias por ver el video